El puertorriqueño Edgar Berlanga se enfrentará ante el ex retador al título mundial Marcelo el Terrible Cóceres en un combate programado a 10 rounds para conocer al supercampeón vacante de la nabo, una pelea muy esperada por los fanáticos y que se ha calentado bastante, vengo a hacer lo que siempre hago, que es robarme el show y noquear a mi oponente de una manera devastadora, Cóceres va a tener un rudo despertar el 9 de octubre, no me levanto a tomar un refrigerio cuando estoy peleando, va a ser una noche corta y brutal, cuenta con eso, sentenció Edgar Berlanga, por otro lado Esteban Cóceres no se quiso quedar con las ganas y le respondió de la siguiente manera, Berlanga puede decir lo que quiera, de que será una noche corta o lo que sea, los mayores conversadores suelen ser los más inseguros, sé lo que traigo a la mesa, he estado allí con los mejores luchadores, mientras que él se deleita con una dieta de don nadie, en mi mente no será una molestia cuando golpea a este niño, el 9 de octubre es un hombre contra un niño y ese niño va a tener un rudo despertar, a Severo Cóceres, Berlanga con récord invicto de 17 triunfos y 16 knockouts, solo ha llegado a la decisión en una oportunidad, contra Damon Nicholson el pasado 24 de abril, antes de eso el puertorriqueño doblegó a todos sus rivales por knockout en la primera ronda, por otro lado Cóceres sustenta balance de 30 triunfos con 16 knockouts, dos derrotas y un empate, sus reveses fueron ante Billy Joe Sanders y Sebastián Horacio Papeci, al que venció una vez y luego perdió en la revancha, con todo y que tiene dos derrotas, Cóceres dispone de mayor experiencia y no será un rival cómodo ante el joven Berlanga, el combate será parte del cartel que encabezarán Tyson Fury y Deontay Wilder el próximo 9 de octubre en Las Vegas. Gracias. Gracias.